A lo mejor te olvido A lo mejor jamás A lo mejor te pienso Un poco más que más A lo mejor te llamo por las noches A lo mejor tú cuelgas mi llamada Te juro que no estoy exagerando Cuando te digo que sin ti soy nada A lo mejor tú tienes más orgullo A lo mejor yo tengo más problemas En recordar que una vez me dijiste Que estar contigo no vale la pena Pero quién olvida el amor de su vida En un par de días En un par de noches Uh oh 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 Tal vez solo tú O tal vez ni tú Si me olvidas así Nunca fui el amor De tu vida Nunca fui el amor de su vida No Gracias.